¡Vamos, vamos por aquí! ¿Listos? ¡Venga! ¡Venga! Mosquito, sin miedo va en él, muy seguro, de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar, y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. Un barquito de cáscara de mue, adornado con velas de papel, se hizo hoy a la mar, para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito, sin miedo va en él, muy seguro, de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar, y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. ¡Ahora, ahora! Gracias.